Para la implementación de un adecuado programa de manejo dentro de una empresa agropecuaria es indispensable tener en cuenta el estado fisiológico y la etapa de desarrollo de los animales. Aunque cada fase de vida se trata por separado, es importante saber que todo se unifica dentro de un calendario llevando un adecuado sistema de registros. Ahora veamos cuál es el manejo que se lleva a cabo en este criadero con los ovinos comerciales, en aspectos como montas, lactancia y alimentación. Estos modelos de monta nos permiten llevar un control adecuado sobre las hembras hervidas. En este momento contamos con dos lotes, con machos catadín y machos pelihuey. Cuando el macho reproductor entra al lote de monta, es pintado con azul de metileno. Posteriormente, el macho monta a la hembra, se identifica a la hembra con un collar y se lleva el registro en el control interno de la finca. Estas hembras hervidas duran aproximadamente 36 días con los machos. Posteriormente, pasan al lote de gestación, las cuales son ecografiadas al día 35 de haber entrado al lote. Las hembras que salen negativas a la ecografía se les da dos oportunidades, las cuales entran a lotes de repaso. Este lote de repaso dura el mismo periodo con diferentes machos. Las ovejas durante los dos últimos meses de gestación tienen necesidades muy altas. Por esa razón, es conveniente que se encuentren relajadas, con poco ejercicio y bajo un tratamiento especial de alimentación. También durante este periodo se deben esquilar e implementar un protocolo sanitario que incluya vacunación y desparasitación. Es muy importante subir la condición corporal de nuestras ovejas antes del parto. Es adecuado utilizar alimentos ricos en energía y bajos en proteína, para así garantizar una ganancia del peso de nuestros corderos. Las hembras próximas al parto son subidas a los corrales de estivas. Esto se identifica mediante un registro de monta o con unos signos muy evidentes que son la urellena y la vulva edematizada. El día que nos encontrábamos visitando este criadero, fuimos afortunados, al tener el privilegio de contemplar uno de los momentos más bellos de la naturaleza. Un acontecimiento que tardó aproximadamente cinco meses en llegar. Cuando estamos en temporada de partos, es indispensable contar con un personal capacitado, ya que se presentan en algunos de los partos complicaciones, tales como mala posición en la cría o el feto que viene muy grande. Este sistema de parideras nos garantiza que haya un reconocimiento materno entre la madre y la cría. Posteriormente, hay un consumo adecuado del calostro dentro de las primeras seis horas. Ya después, el técnico hace un reconocimiento de la cría, un registro y una desinfección del ombligo. El número de crías por parto está relacionado con la base nutricional de la hembra. Estas hembras pueden dar de a uno, dos o tres crías al nacer, para los cuales en los partos múltiples hay que tener un cuidado especial, que está relacionado con la cantidad y la calidad de comida que el animal necesita. La oveja y el cordero duran cinco días en la zona de parideras. Después son trasladados a estos corrales elevados. Allí permanecen entre 60 y 90 días, que equivalen al periodo de lactancia. En esta época, las hembras deben suplir sus propias necesidades y las de producción, por lo que se debe garantizar una alimentación que favorezca la producción de leche, ya que la oveja produce en promedio un litro al día. En cuanto a la alimentación del cordero en esta etapa, la leche materna es el alimento fundamental y el único capaz de satisfacer sus necesidades en el primer periodo de su vida, donde el crecimiento es muy acelerado. Estos corrales tienen la facultad de tener un click feeding donde el cordero consume concentrado y de esta forma empezamos a estimular el rumen. En estos corrales de estivas podemos dividir los partos múltiples de los partos simples y de esta forma garantizar un cuidado especial a los partos gemelares. La estructura de estos corrales elevados permiten hacer la recolección diaria de una manera fácil y cómoda de las heces que son utilizadas como abono en los cultivos de moringa y pasto de corte. Los corderitos a los 30 días de nacidos pasan de los corrales de estivas elevados a estos corrales de piso, donde continúa la lactancia hasta el estete. De igual forma, siguen con la alimentación en el click feeding, donde comen un concentrado aproximadamente del 20% de proteína. Este sistema de click feeding nos permite garantizar un adecuado consumo y concentrado y de esta forma llevar nuestros corderos con un peso al destete más elevado. En este momento estamos necesitando corderas de 20 kilos y corderos de 22 kilos en promedio. Nuestros corderos siguen al lote de ceba, el cual he llevado los 35 kilos en promedio, con aproximadamente 5 a 6 meses de edad. Y las hembras las reservamos y siguen elevante acá en nuestro criadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!